¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes ven a nuestro santo patrón ya restaurado. Recuerden que la restauración a cargo de los mayordomos del señor San José, mi compadre Adolfo Hernández y mi comadre Alejandra Montiel, ellos son los encargados de la restauración de la imagen de nuestro santo patrón, señor San José. ¡Suscríbete al canal! 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 Lulín Sigalicia nos dice que si la Virgen es de la procesión del Viernes Santo Así es Lulín Sigalicia nos dice que la Virgen es de la procesión del Viernes Santo También aquí están presentes de las mesas directivas La mesa directiva del barrio Miyawata presentes también aquí como testigos de honor Como representantes de nuestro pueblo tienen que estar también presentes Sabedores de la restauración de nuestro Santo Patrón Señor San José Benditares de todas las mujeres y 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 benditares de todas las mujeres Gracias. Un saludo para el padre Víctor Valentín Villalobos que está viendo la transmisión para el padre Víctor. Un abrazo de parte de tu amigo Jorge Ruiz. Recuerden, hay doble restauración Virgen de la Soledad y también nuestro santo patrón, señor San José. Recuerden que el trabajo de la restauración a cargo del amigo Raúl Raúl Zamora Orozco. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, sí, está. Bendita el cruzado de tu vientre. 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 Y, este, el fuello de la corona que va a ser oponida. Bendita el cruzado de tu vientre. Y las siguientes comprimientos de tu vientre. ¿Aquí que también que tenía? Sí, sí, todos estos también. Los deditos, los dedos que ya se ha computado. Sí, sí, ya no está nada quebrado. ¿Puedo? ¿Puedo bajar al niño? Sí, claro que sí. ¿Puedo bajar? Sí, adelante. No. Lo vamos a bajar. Échase. Échase. Ahora es que los quiero ver así. Si te gusta, no se va a bajar. ¿Lo bajamos? Sí, sí. ¿Lo bajamos? Si quieren, bajan nada más al niñito. Sí. Baja la imagen para que se te cae. Exacto. Baja la imagen. Baja la imagen. Baja la imagen. Baja la imagen al piso que nos perdonen. Le recordamos que la imagen antes tenía ya los dedos ya rotos y ahorita ya se restauró. Ahorita para que vean todo cómo quedó la restauración. ¿Qué piensan? ¿Cuál es ella? Sí. ¿Sí? Con permiso. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Porque también, este... ¿O quién? ¿Los deditos, no lo tenían ni de cada uno? ¿No lo tenían ni de cada uno? y lo del movimiento de las manos todo esto no lo podemos quitar ni lo podemos cambiar lo que hacemos es retener la caída porque es un lienzo es un yute es como de costal es un costal pero tiene como yeso por eso siempre va a estar limitado pero eso quiere decir que está original a mi sería más fácil lo único que hacemos es restaurar y detener el daño que tiene y lo hizo así no lo haces esa es la pregunta quedó hermosa y el artista está aplicando como fue la restauración que fue lo que se hizo la apertura de la iglesia no puede ser 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 Esta opción es pintado de parte que había pasado, estaba amarrado, estaba mal, ahorita lo veamos en paz Y era un parque, así que era un parque Pero la gente en la casa estaba hasta ni nada, a veces se lo fue, no tienes la paz en todos los factores, y, por eso, se quedó en la casa. Con muchas opciones de la gente El mensaje se quedó en la casa Por eso, se quedó en la casa Por eso, no están en la casa Bueno, la gente se quedó en la casa Pero... La barra siempre va a quedar aquí, en el fin. Siempre se sostiene del pie y queda así. No, nada más 15 centímetros. Más o menos son 20 centímetros. Miren, más o menos hay unos 15 centímetros. Miren, vamos a cortar el pedazo de tubo. Miren, la mano aparentemente lo está sosteniendo. Pero lo que está sosteniendo es esto. Es lo que ya no tenía. La mano nunca lo va a sostener porque no va a aguantar al niñito y se quebraría y por eso se han quebrado los dedos. Lo que lo sostiene es este perno. A la ropa se le tiene que hacer el agujerito para que entre. Y así, y así entra. Entonces necesitamos que le ponga la ropa y después le hacemos el agujerito. En estos momentos están vistiendo al niñito Jesús. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigo don Jacinto Betanzo que está viendo la transmisión allá en la Ciudad de México. Un abrazo, un cordial saludo para amigo don Jacinto Betanzo. Gracias. Con esto que nos dejamos con esto. Entonces, con eso hacemos las recomendaciones. Para que todo esté bien, no. Porque, eh. Nosotros ganaríamos más con no decirles. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, pero no. Pero no. Yo creo que este este. Es parte de mi trabajo hacer la transmisión del mundo. De verdad. Muchísimas gracias. Y es como dices, es un material muy delicado. Así es. No es con el material que decía anteriormente la encuesta en vídeo, es un material que resiste más, que aguanta más. y en este caso es un material muy frágil de fracturarse gracias Raúl de Verón ahora vamos a poner el hígito pero antes tenemos que perforar la ropita las figuras por eso me la voy a escribir las figuras por eso me la voy a escribir las figuras por eso me la voy a escribir las figuras esa porque es la que hace lindo yo la rosa es muy buena por favor o sea le tienen que hacer un orificio a la ropita toda ropita tiene que traer orificio para que pueda traer una por favor ustedes que saben que están trascendiendo en este momento le estaban poniendo un orificio a la ropita del niño Jesús ¿cómo se llama? rosa mira mira si el perro se pone el tubo el perro si el perrito en el niño de Dios ya después aquí lo vamos a poner primero el menú perro para se lo llevaron la ropa se lo llevaron así queda así queda y si está fácil está fácil está muy fácil nada más que si hay que hacerlo con cuidado para no lastimarlo yo creo que eso es todo nada más nada más es que así es como ya así es como ya como debe de ser la imagen la imagen de nuestro señor San José cargando en brazos al niño Jesús ya le pusieron la ropita le pusieron todos los accesorios la imagen de nuestro señor gracias con la ropa se lo llevaron la ropa se lo llevaron luna se lo llevaron el cuerpo de la ropa se lo llevaron la ropa se lo llevaron el cuerpo Muchísimas gracias a las personas que hicieron posible la restauración de nuestro señor San José. Muchísimas felicidades a mi comadre, la señora Alejandra Elsa Montiel, mi compadre, el señor Adolfo Hernández. Mayordomos 2021-2022 de la mayordomía del señor San José. Gracias. 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 Un saludo para Justino Cabrera que está viendo la transmisión ahí en Califano. Sí. Muchísimas gracias. Ya me estoy esperando. Ya me estoy retirando porque ya me están esperando desde hace un rato. Ya me estoy esperando. No se desocupado. No se desocupado. No se desocupado. No se desocupado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También para el soltero más coriciado de San José. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.